Oración para separar a dos personas a San Alejo Bendito San Alejo Bendito, tú que tienes el don de acabar con todo lo malo que nos sucede, que tienes el poder de alejar la maldad, te pido que alejes a nombre de la persona metida, de nombre de tu pareja, el plan es que se separen por siempre. San Alejo, aparta a nombre de la persona metida del camino de la vida de nombre de tu pareja, para que no pueda hacer más daño, algo que me afecta porque he dejado de ser feliz, mi vida ha cambiado, ya todo es gris y no puedo sonreír. Te pido, San Alejo, que de la misma forma en que llegó a la vida de nombre de tu pareja, con esa misma rapidez se vaya y desaparezca para siempre, que deje de molestar en la vida de los que formamos su entorno de amor, puesto que es mi amor. San Alejo, te pido con toda mi alma que no estén cerca el uno del otro, que comiencen a rechazarse, que cuando estén juntos solo sientan incomodidad, haya discusiones, peleas entre ellos y lo que más te pido es que no puedan tener intimidad. San Alejo, bendito es mi santo San Alejo, pon distancia definitiva entre ellos, te lo pido que me concedas lo que tanto te pido, lo más rápido posible, para que el hogar vuelva a estar en paz, como siempre debió ser, aunque admito que algo tengo de culpa. Mi amado santo San Alejo, sé que tu labor será como se dice, sé que toda nuestra vida quedará sanada y que mi familia estará tranquila al saber que todo será como antes y que vuelva a estar unida como siempre debió estar. Te prometo difundir tu nombre. Mi poderoso San Alejo, santo San Alejo, sé que todos los que no tengan fe no sabrán del poder que tienes y venerarte por el resto de mi vida será la dicha y así comprobar mi fe y confianza ante ti, mi noble santo. Solo espero que todo salga bien. Amén. Reza tres aves marías, tres padres nuestros y tres glorias. Reza tres aves marías, tres padres.